No sé por qué siento creer que me falte el alma, si debería estar bien Lo tengo todo a mi alrededor, incluyendo un rasgo de un pasado amor He intentado a la fuerza llenar, y aunque quiera lo puedo sacar Y olvidar tu recuerdo está aquí, tal parece inmortal frente a mí ¿Cómo sanar un corazón que está herido?